... El municipio de Puerto de la Cruz se prepara para celebrar la edición más singular de sus grandes fiestas de julio. Unas fiestas que contarán con todas las medidas de seguridad y en las que las redes sociales tomarán un papel muy importante. Los actos litúrgicos que se celebran en el mes de julio en honor al gran poder de Dios, a la Virgen del Carmen y a San Telmo... ...serán este año los grandes protagonistas y serán retransmitidos a través de los medios de comunicación. Trabajamos siempre con la idea de no suspender nada, sino precisamente de mantener un elemento tan diferenciador... ...como son nuestras grandes fiestas de julio desde hace mucho tiempo, dándole muchas vueltas sobre lo que podíamos hacer, lo que no se podía hacer. Ya hoy lo que hemos presentado es el programa de fiesta, se mantienen los actos litúrgicos, quedan suspendidas todas las procesiones marítimas y terrestres... ...pero vamos a poder ver desde casa esas misas, como el acto litúrgico que se mantiene en honor al gran poder, a la Virgen del Carmen y a San Telmo... ...pero también hemos programado otro tipo de actividades, sobre todo actividades culturales, donde también fluye mucho tejido asociativo y cultural de esta ciudad. Hay otro tipo de actividades y de programas incluidos para todos los públicos, tanto para niños, para mayores como para jóvenes... ...pero sobre todo hemos querido trasladar con esta programación un mensaje claro de seguir siendo igual de responsable... ...que tienen que ser unas grandes fiestas de julio y sobre todo este año tienen que ser unas grandes fiestas de julio seguras y de responsabilidad... ...una responsabilidad a la que hay que aludir de forma individual para que todo se pueda y prospere de la mejor manera que se pueda llevar a cabo... ...como han sido estos meses por Tolacruz. Los actos más destacados este año probablemente van a ser los virtuales, tenemos diferentes especiales, uno dedicado al gran poder precioso... ...otro dedicado a la Virgen del Carmen en formato de programa de televisión con artistas, con periodistas, con historiadores... ...con una puesta en escena inédita, espectacular de bonito, que lo van a poder ver todos. Yo creo que lo más bonito va a poder ser seguir toda esa programación que hemos hecho para internet. La otra parte muy bonita va a ser venir a Puerto de la Cruz porque van a tener que venir a descubrir algunas cosas que tampoco se pueden contar... ...pero que las habrán, ¿vale? Y dejarse impregnar por el espíritu que esta ciudad siempre tiene. Estamos en fiesta y todos necesitamos alegría, encontrarnos, mirarnos a los ojos, saber que estamos bien... ...bajarnos incluso, como digo en el Salud este año, e incluso con pudor un poco la mascarilla para que el otro vea que estamos sonriendo. Eso es importante. Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo humano es lo más importante en estas grandes fiestas de julio. Recargar las pilas, saber que estamos y no solo que estamos, sino que estamos bien además. Por eso yo creo que hay muchas ganas de Puerto y el Puerto tiene muchas ganas de recibir a todos los tinerfeños y a todos los canarios. Además de la presentación del amplio programa de actos, desde el Ayuntamiento también se presentó el cartel oficial... ...de estas grandes fiestas de julio 2020, realizado por dos jóvenes ilustradores de la ciudad. El título de esta obra es Fervor y Esperanza y queríamos hacer algo distinto. Queríamos regalar un cartel al Puerto de la Cruz, hacer algo completamente gratis para que el Puerto de la Cruz recordara este 2020. Y el título es Fervor y Esperanza. ¿Por qué? Porque aunque las fiestas se vayan a vivir de forma distinta, vamos a vivirlas con el mismo fervor... ...y con una nueva esperanza, que es la esperanza de que el año que viene la podamos celebrar como Dios manda. Es un cartel conjunto, hecho por dos ilustradores de Verarte, Juega y yo. Y nada, son ilustraciones que hemos recopilado de otros carteles que ya hemos presentado a concurso aquí en Puerto de la Cruz. Bueno, concretamente mi parte, que es la parte del mapa, quería representar un poco el hogar o el lugar donde se centra... ...aunque la embarcación tampoco refleja todas las fiestas de julio, es el lugar un poco donde más sentimos todos el fervor y la esperanza... ...que es el título del cartel en todas las fiestas. Le quise dar protagonismo un poco a los adoquines, a los elementos, no se me ocurrió representar a gente... ...pero igual el año que viene, cuando veamos el muelle vacío, estaremos un poquito más contentos de estar todos juntos en la fiesta. Este año el municipio de Puerto de la Cruz celebrará unas fiestas de julio muy diferentes... ...y aunque no se puedan celebrar las procesiones o el día grande de la embarcación... ...no por ello se perderá la ilusión y el fervor de sentir más cerca que nunca al gran poder de Dios... ...a la Virgen del Carmen y a Santelmo en estas fiestas. Ahora, 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 señores, ahora, 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 cuidado, la tienen ya, la tienen ya, la tienen ya, la tienen ya, falta el último empujón... ...ahí la tienen, la Virgen ya está embarcada, lo consiguieron, lo consiguieron, ahí la tienen... ...madre mía, felicidades, no pasa nada, la Virgen ya está embarcada. ¡Gracias!